El sufrimiento de los refugiados palestinos en el campamento de Al-Yarmouk, al sur de Damasco, no se ha limitado al desplazamiento, ya que la crisis siria ha agobiado este campamento con hambre, asedio y destrucción. Las sedes de la dirigencia palestina en Siria se convirtieron durante los años de la guerra en escenario de batallas y bombardeos, intentando los grupos armados atacarlos, ya que había sido un lugar de relevancia política y militar. El campamento de refugiados palestinos más grande de Siria alojaba antes de la guerra a 160.000 personas, entre ellos había sirios, mientras que en lo militar el campamento es considerado el barrio más cercano a los límites del sur de la capital, y este se convierte en un vínculo entre un número de barrios controlados por los grupos armados, siendo considerado con los barrios adyacentes el punto más cercano a la que había llegado la organización Daesh. Del centro de Damasco y el lugar donde se había asentado la organización antes de ser liberada la zona por el ejército sirio y sus aliados. Aproximadamente cinco meses después de la expulsión de la organización Daesh, Damasco, la cual les había otorgado a sus habitantes todos los derechos a la ciudadanía, incluido el derecho a la propiedad, además de permitirles la participación en la administración municipal, ahora intenta que retornen mediante la elaboración de un plan para la reconstrucción del lugar, la remoción de minas y artefactos explosivos dejados por los grupos armados, en particular Daesh. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, estimó hace unos meses que el número de personas que se encuentran en el campamento es de 6.000, mientras que fuentes palestinas estimaron que el porcentaje de destrucción que alcanzó el campamento es más del 70%.